Música Luego de tres días donde el precio de los combustibles se había incrementado en la frontera norte del país este 5 de abril se regresó al estímulo fiscal luego de que el fin de semana se retirara y es que esta situación hizo que se dieran gasolinazos en diferentes fronteras como sucedió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde el precio de la gasolina llegó a más de 20 pesos por litro ahora el precio de los combustibles ha bajado, quedando como anteriormente estaba, entre 16 y 19 pesos Como también el tema, como lo saben, de que ya la gasolina volvió a su precio original no obstante de como ha estado subiendo el petróleo y la gasolina a nivel internacional el gobierno federal está comprometido para que las fronteras podamos tener un precio más bajo y bueno, ese es el trabajo y el compromiso de gobernantes que están poniendo siempre por encima el bien común Para los son trizos, este regreso del estímulo es de gran alivio a la economía ya que el precio de los combustibles estará más accesible Pues es mejor porque si no rinde más y así podemos salir más seguido y gastar menos gasolina y ahorita que ya bajó, pues es, este, ¿cómo es más? de volado bajó y no es de gusto si me tocó cargar dos veces gasolina el precio de 20, 30,000 y pues sí, realmente es, era muy poco, muy pocos los litros de hecho no había checado hasta ahorita que me dijo que bajó el precio otra vez debido a los incrementos que han tenido muchos productos de la canasta básica los ciudadanos esperan que el combustible en la frontera se quede barato Queda mencionar que el subsidio será aplicado en la franja fronteriza de 20 kilómetros y hasta 45 kilómetros a la línea divisoria internacional con Estados Unidos Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias